Sí, claro. Bueno, estamos en una etapa ya final. El sistema de riego está instalado en campo al 100%. En estos dos, tres días se estará ya terminado de instalar la parte eléctrica, la parte de bombas, de presurizadores, para hacer las pruebas finales. Y posteriormente vendrá la última capa, que es la que nosotros llamamos capa de enraizamiento, que es la que lleva arena con materia orgánica, la cual va a recibir la semilla. La noticia ahorita es que, bueno, ya la semilla afortunadamente ya está aquí en el país. El día de hoy llega aquí a la obra. Entonces empezamos a hacer unos testigos precisamente para ver el tiempo de germinación, la cantidad de humedad y poder conocer cómo se va a comportar la semilla una vez que se instale ya en el campo. Entonces esta última etapa es crítica, es muy importante, ya que es la que nos va a dejar una superficie como nosotros la conocemos como mesa de billar. Entonces hay que cuidar mucho ese detalle. Es un trabajo muy fino, el cual se ejecuta durante las próximas dos semanas y posteriormente a eso vendrá ya el sembrado de la semilla. Y después la naturaleza, obviamente apoyada por nosotros, pues nos dará ya una carpeta verde que ya todos ansiamos poderla ver. No, la naturaleza desafortunadamente no podemos acelerarla a nuestro gusto. Sí podemos ayudarle para que los procesos sean un poquito más cortos, pero lo normal para que esté bien enraizada, para que tenga la suficiente capacidad de resistencia al arrancamiento es de 90 a 120 días porque es en semilla. Cuando hacemos canchas en rollo, en tapete o lo hacemos con estolón, los tiempos se acortan. Sin embargo, aquí decidimos hacerlo en semilla por cuestiones de tiempo y de calidad, porque siempre cuando se hace una cancha en semilla es la mejor forma para que quede como verdaderamente una mesa de billar. Cuando se hace con otros procesos no se puede garantizar que quede 100% nivelado, sobre todo cuando es con tapete. Entonces, para que quede realmente de 10 puntos, siempre se recomienda que sea con un proceso de semilla. Así es, hasta ahorita no ha habido ningún, se ha escatimado en ningún punto, en ningún concepto. Todo es de altísima calidad. El sistema de riego es un sistema de riego que podría estar en cualquier estadio de nivel mundial. Los materiales que se están utilizando también han sido seleccionados para que nos den los resultados que necesitamos. Están cayendo unas tormentas brutales en este momento en el país y aún así no hemos tenido ningún encharcamiento. Está drenando todo perfectamente bien. Y esta última etapa es, repito, es una etapa crítica porque es la que va a tocar el jugador, por la que va a correr el balón. Y por eso es que es la más crítica, la más importante. Y además es la que recibe la semilla, que finalmente es la que nos va a dar esa carpeta verde que todos soñamos ya poderla tocar. ¡Gracias!